Hola que tal amigos, bienvenidos a las crónicas de Juancho. Empezamos la crónica deportiva con la información de OneFootball. Llegó Zinedine Zidane al conjunto del Real Madrid y junto con él van a llegar varios cambios. Se dice que el entrenador francés llamaría a Sergio Ramos para darle a conocer cuál es la metodología que va a implementar nuevamente en el conjunto del Real Madrid, equipo con el cual consiguió Tarek Champion como entrenador y una Champion como futbolista. Se dice que jugadores como Marcelo e Isco se entrenaron en su día de descanso para ser tenidos en cuenta nuevamente en el conjunto merengue. Querido suscriptor, te recuerdo que esta información llega gracias a OneFootball, que la aplicación es gratis, que está disponible para Android y para IOT. Llegó de descarga en la descripción de este video. Llegó de la convocatoria de la Selección Colombia a los partidos amistosos ante Japón y la República de Corea, el técnico Carlos Quirós fue preguntado por ausencias como la de Rafael Santos Borré, Carlos Baca, Teófilo Gutiérrez, el jugador Campuzano, Edwin Cardona y Miguel Ángel Borja. El técnico portugués fue enfático y ha dicho que las puertas de la selección están abiertas. Dembélé supera molestias físicas y será tenido en cuenta para enfrentar al León en el Cano, Valverde, son 90 minutos y en el fútbol puede pasar lo que sea. Este partido debemos jugarlo con muchas precauciones. Fernando Aristeguieta jugará el clásico y se unirá a la concentración después de que termine el partido que jugará el América ante el Deportivo Cali. En el conjunto verde y blanco contarán nuevamente con el lateral derecho Juan Camilo Angulo, que había sido expulsado en partidos anteriores. Por la UEFA Champions League, en el Allianz Enserium de Turín, la Juventus le pegó 3x0 al Atlético de Madrid, que contó con el colombiano Santiago Arias 77 minutos. En el minuto 27, golpe de cabeza y Cristiano Ronaldo ponía arriba al conjunto local. En el minuto 40, nuevamente Cristiano Ronaldo, con ayuda de la tecnología totalmente legítimo, ponía la serie 2x2 y esto se iba al lanzamiento de punto penalti. Pero en el minuto 86, derriban un jugador de la Juventus, coge la pelota Cristiano Ronaldo, le pega la pelota y sáquelo. Era el 3x0 del conjunto de la Juventus y con este resultado, Juventus avanza a los cuartos de final de la UEFA Champions League. En el Ettingham Stadium, hora de ver al Manchester City, que apabulló 7x0 al equipo alemán, el Schalke en 0-4. En el minuto 35, pena máxima sobre el Kun Agüero, cobra bien el mismo jugador y sáquelo. Mándelo a guardar, 1x0 ganaba el Manchester City. En el minuto 38, ayuda del VAR, el árbitro vai mira y el segundo, el Kun Agüero repetiría. En el minuto 42, Leroy Sané pondría el 3x0, así se iría esta primera mitad. En el minuto 56, Raheem Sterling pondría el 4x0. En el 71, Bernardo Silva el 5x0 y esto ya era apabullante. Una goleada nefasta que estaba viviendo el conjunto del Schalke en 0-4. En el 78, Opholden el 6x0. Y en el 84, Gabriel Jesús ponía el 7x0. La serie quedó 10x2. Por la Copa Libertadores, Boca Juniors recibía en el Estadio de la Bombonera al conjunto del Deportes Tolima. En el minuto 48, autogol de Marco Pérez y lo estaba ganando el equipo de Boca. En el 56, Darío Benedetto pondría el segundo. Y en el minuto 60, cifras concretas. Mauro Zárate para un triunfo boquero, 3 goles por 0 ante el conjunto Pijao. Palmeiras le pegó 3x0 al Melgar. En el minuto 25, Felipe Melo ponía el 1x0. En el 54, Ricardo Goulart pondría el 2x0. Y en el 71, Dave Berson pondría cifras concretas para un 3x0. Bueno amigos, esta fue la información más completa del día de hoy. Te recuerdo que si me quieres apoyar, regálame un me gusta, comparte este video. No siendo más te digo, Dios te bendiga. Hasta la próxima.